qué tal amigos el día de hoy vamos a estar hablando del por qué la aguja de las revoluciones no funciona ahorita van a ver que voy a prender el auto y lo que son las revoluciones del auto no funciona vamos a prenderlo ahí el auto arrancó pero no se mueve para nada la aguja ahí pueden notar que no se mueve para nada entonces cuando esto sucede algunas veces puede estar pasando que hay algún fusible que se quemó o algún alambre puede estar en falso contacto entonces cuando esto sucede es muy importante que revisemos primero que nada los fusibles todos los fusibles hay que revisarlos y si el auto ya es un auto viejito algunas veces pasa que los conectores que van detrás del tablero están flojos o necesitan limpieza y eso provoca que de esta falla miren lo acelero y no se mueve para nada la aguja entonces recuerden es muy importante revisar los fusibles para ver si no ese es el problema que algunas veces pasa que por un fusible puede salirnos caro si lo llevamos a algún lugar por un fusible a veces cobran hasta mil dólares dependiendo del lugar donde lo lleven entonces es muy importante que se revise primero los fusibles luego revisar lo que es el alambrado ver si no hay algún alambre que nos está llevando bien la señal revisar bien y también muy importante lo que mencioné anteriormente revisar lo que es los conectores detrás del tablero que algunas veces puede pasar que se aflojan o tienen corrosión es muy importante limpiarlo con un líquido para limpiar conectores para así dar solución a la falla es importante que cuando se limpien estos conectores se desconecte la batería para así evitar daños a la hora de estar limpiando ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima